hola amigos de youtube bienvenido nuevamente a mi canal esta vez les traigo esta información que ya me llegó la tarjeta de débito del banco mercantil panamá ya después de prácticamente bueno la tarjeta la había solicitado y ellos me dieron respuesta el viernes 3 de julio del 2020 me dieron respuesta que ya habían enviado también aprobó mi solicitud de la tarjeta de débito y prácticamente tarde en espera una dos tres semanas un viernes hoy me llegó viernes 24 de julio del 2020 me llegó la tarjeta ellos mandan la empresa que utiliza el banco mercantil panamá es la empresa de domesa domesa me llamó y me dijeron mira amigo aquí tienes una tarjeta del banco mercantil panamá dirígete la oficina para que la pueda retirar directamente y bueno me dan en este sobre bueno toda la tarjeta viene en este sobre mastercard y bueno bueno esto no lo trae esto se lo coloqué porque tiene cuestiones personales de mi autoría solamente le doy aquí por ejemplo que pueden ver que es nombre de gaf fernández y bueno ya aquí tenemos nuestra tarjeta ni siquiera le abierto apenas quien la voy a abrir vamos a ver siempre aquí cuando no las abre un pequeño un box y esto siempre se rompe no hay nada trae esta tarjeta ok por lo visto viene aquí tiene mis datos mi dirección todo esto mi información aquí tiene la famosa tarjeta cuente siempre con el respaldo que le brinda su tarjeta mastercard débito de mercantil panamá evite riesgos si la tarjeta no está bien no está bien a él te destruyela y repórtela inmediatamente al 022 si está bien adherida despegue firme de inmediato con bolígrafa sus tarjeta antes de usarla activen ya a través de mercantil en línea panamá ok ok si tiene cuenta con la tarjeta este este a través de este número 0 0 0 0 12 7 2 7 9 9 9 9 9 9 9 10 bueno amigo aquí ya llega la famosa tarjeta mercantil panamá esta tarjeta vamos a probarla en bueno vamos a hacer primero este vídeo para que vean que si está llegando la tarjeta la empresa que la está enviando es dos mesas tarde prácticamente tres semanas en la espera de la tarjeta pero si está llegando otra cosa aparte de la tarjeta bueno vamos a hacer más adelante un proceso de cómo activarla y aparte de eso cómo activarla utilizar a ver si podemos verificar nuestras cuentas en paypal hacer compras en venezuela a ver no sé bueno podemos hacer muchas cosas vamos a ver qué se puede hacer con esta tarjeta aquí en venezuela actualmente bueno amigos solamente quería mostrarles este vídeo para que ustedes vean que ya tenemos por lo menos la tarjeta y las que la quieran solicitar bueno espero que les lleguen también como a mi saludo y éxito amigos bien bien bien